¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo de Vlogmas. Hoy es día 1. Hemos empezado oficialmente el reto, estoy muy excited. Hola, chuchos. Estoy en la oficina, son ya las 7, madre mía. Hoy he llegado a casa un poco antes de lo normal porque he tenido una reunión que he acabado y he vuelto a casa. Lo que pasa es que he tenido, acabo de, o sea, he seguido trabajando cuando he llegado a casa. Entonces he acabado ahora y digo, va, voy a grabar Vlogmas, voy a ponerme a editar vídeos porque el de mañana ya lo tengo, os lo he puesto rollo en estreno. Bueno, ¿qué quieres, señor? Está aquí el señor Jojos pidiendo mimos, como siempre, y quita mi tamaño. Ahí vamos a encender la luz. No me hueles de un malo, o sea, va, se atanco que se me va a hacer. Bueno, pues básicamente quería sentarme ahora y voy a hacerme una lista de todas las cosas que tengo que acabar de organizar del Christmas Hack, todas las cosas que quiero hacer ahora por la tarde, porque también tengo que organizarme unas cosas de estudio y quería haceros como un study blog aparte. Y no creo que me dé tiempo de grabar nada más porque he acabado súper tarde, pero quería grabaros algún otro vídeo del que es más hack para luego, pues para despechurrarme en la cama a editar. Pero me ha hecho un poco, un poco tarde, así que bueno, veremos. Ahora de momento tengo una info, una info, una info con el super tazón de Patry. Y ya os digo, voy a hacer una lista de las cositas que quiero hacer, tengo que preparar vídeos, vamos a poner aquí, preparar vídeos. O sea, básicamente tengo que hacer los guiones de los vídeos que grabo cuando me siento ahí a charlar. Que ahora lo he cambiado, ya lo veréis, porque esto lo grabé cuando estuve organizando otra vez la oficina. Que hice bastante limpieza y moví muchas cosas y aún tengo algunas cosas por medio. Porque el otro día hice limpieza de la librería y traje algunos libros aquí, que solamente los pondré por aquí arriba. Pero me falta organizar muchas cosas aún. Así que tengo que sentarme y ver cómo lo hago todo. Porque os juro que esta semana, estamos a jueves, No he procesado esta semana, o sea, me ha pasado muy rápido, pero muy, muy rápido. Y entre que un día acabo tarde de trabajar y llego a primera hora, es como que... O sea, se me funden los días. Y cuando me he querido dar cuenta... Y ya hemos empezado a quimbajar. Es como... Ay, en fin... Tengo que grabaros ahora también el reels del calendario del viento. Que creo que esto es lo primero que voy a hacer. Y voy a aprovechar y le cambio la batería a la cámara porque está a punto de acabarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ayer empecé a grabar, pero me tuve que liar a trabajar y luego se me... ¡Oh, Maggie! Completamente paso. Acabo de llegar a casa hoy es viernes, día 2 de diciembre. Estamos en el inicio del Christmas Hack. Son las tres y media. He llegado a cenar y literal me he hecho una tortilla de estas en rollito japonesas. Con un poco de sésamo y algas. No tengo mucha hambre, la verdad. He tenido una mañana de locos. O sea, se me ha pasado el viernes en el trabajo volando porque he tenido una reunión de dos oracas. Es un poco más largo. Luego tenía que irme corriendo porque teníamos una sesión de fotos y hemos salido tarde a la sesión de fotos. He ido y he aparcado súper lejos porque sería un poco más justa. Pero nada, me he pegado la caminata de subir para el coche y aquí estamos. Yo me he llegado ahora. Son las tres y media al ver llegar a estar a caer, yo creo. Y digo... He desayunado un bocata porque hoy me he comprado el desayuno. Entonces no tengo mucha hambre pero digo me voy a hacer algo y voy a descansar un rato. Porque sabes cuando llevas como mucho rato como muy concentrado en algo. Y es como que estás como ahí en un poco un limbo. No sé, una sensación un poco extraña pero la verdad es que he estado como muy focus. Y ha ido muy bien la reunión de esta mañana y la sesión de fotos también. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo de acabar de hacer cosas de otros clientes. Entonces ahora después de comer me pondré un rato. Porque hay cosas que hay que acabar hoy. Es un puntazo, no sé si lo habéis probado pero chale, se ha sumado la tortilla. Está rico, Maggie, ¿qué pasa? Chale, ha caído un juguete entre el sofá y la barandilla. Estoy intentando cogerlo. Uh, tengo la cabeza como un bombo pero bueno. Ahora por la tarde me voy a organizar porque tengo que grabar vídeos para vosotros. Tengo que editar y quiero dejar subidos y programados un par de vídeos más. A ver si me da tiempo. Y este fin de semana, en principio tenía las prácticas de navegación pero me las han movido al fin de semana que viene. Entonces hemos improvisado este domingo el Christmas lunch. Así que mañana tendré que ir a comprar que haremos sopa de galets y canelones. En plan menú de Navidad ya. Pero aparte de eso quiero aprovechar para organizar todo. Tengo que ponerme un poco al día con el estudio del PER. Porque me quedan dos semanas antes del examen y las dos clases siguientes del PER. Que tengo son de práctica para el examen. Así que tengo que poner un poco las pilas con eso. Y aparte pues estoy ya mirándote más regalos Navidad. Y todo esto. Y todos los vídeos que tengo que hacer para vosotros. Que por cierto, esta mañana, que me he dormido, no sé qué me pasa últimamente, me cuesta mucho despertarme. Me he ido corriendo. Y no hemos abierto el calendario. Así que lo haremos ahora aquí en Vlogmas. A ver qué toca hacer hoy. ¿Qué pasa, Meguita? ¿Qué quieres ayuda? Dile al Jojo que te ayude. El Jojo llega ahí. Me estás pidiendo tortilla. No te voy a dar tortilla, May. Me estoy vendiendo una tónica para recuperar un poco de energía. Ya me compré la Pink. Y es la de la marca del Lidl. Y está súper rica. Creo que lleva como arándanos o algo así. Y otra cosa que tenemos que hacer, que esto ya lo haremos mañana, es zafarrancho de limpieza, pero a saco. Porque últimamente en el recalor estaba malo y hemos estado el over the place con todo. El piso está desordenado y yo que he estado moviendo cosas, veis que aquí hay una mesa, que tenemos que ver qué hacemos con esta mesa. Bueno, hay que hacer un poco... Tengo que seguir con mis vídeos del The Clutter, que estoy haciendo también para el Christmas Hack ahora aquí en YouTube y Patreon. Y bueno, hay que organizar la casa en general. Y otra cosa es que hoy tengo que acabar de decorar el árbol. Porque monté el árbol y lo monté muy tarde. Entonces ya se me hizo como casi las 11 de la noche cuando acababa de ponerle a las luces. Y dije, vale, voy a decorar otro día porque es súper tarde y estaba cansada y tal. E igual lo decoramos hoy. Pero literal que necesito descansar un poco porque... Tengo la sensación de que ir a toda la mañana con un apiñón fijo. Y es como... Y anoche me costó mucho dormirme. Me costó mucho dormirme, por eso me ha costado tanto despertarme. Pero os juro que ayer me puse el móvil en la cómoda de enfrente de la cama para no cogerlo de la mesita de la noche y pararlo. Me he levantado, he cogido el móvil, no he parado y he seguido durmiendo. Y me he vuelto a la cama a dormir. O sea, puedo ser más desastre. No me he dado cuenta de esto. Cuando me he despertado eran como las 8 menos 20. Tenía así en plan a menos 20 me tenía que ir a las 8. He salido a las 8 y cuarto. Entonces he tardado un montón en aparcar hoy. Pero bueno, tengo que dar mil vueltas. Pero me he despertado, me tenía que duchar. Porque anoche me puse una mascarilla rara del pelo y me tenía que lavar el pelo. Madre mía, he pegado un brinco de la cama, me he metido en la ducha. Me he vestido, me he maquillado, he puesto el desayuno a los perros. Obviamente no me ha dado tiempo de sacarlos. Por eso como... No me he hecho ni el desayuno ni nada, entonces me he ido pitando. Están jugando. Y estoy un poco en un momento en el que no proceso, que ya hemos empezado el Christmas Hack. Ha llegado como muy rápido. Pero bueno. Ayer estuve haciendo guiones y tal, así que hoy os grabaré. Voy con el pantalón y el pijama, sí. ¿Veis que Joey tiene un juguete? Mira a la May como se sube para quitárselo. Ya verás lo que va a hacer. Quiere entrar al sofá. Pero el sofá está sin funda. Por eso tenemos la... La barandilla puesta. ¡Chochos! ¡Chochos! ¡Chowie! Bueno. Que te quita el juguete el chocho y no te lo da. Más viene por aquí, en plan a chincha. En fin. Voy a hacer un poco de esto. Voy a esperar a que venga Albert. Y estaré un ratito con él y así desconecto un poco. Creo que voy a leer un ratito. Y luego ya me pongo a grabaros y a preparar cosas. Y acabo de hacer las cuatro cosas que me quedan en trabajo. Three hours later. Hoy es que se estaba muy bien en el sofá. Estábamos ahí todos achuchaditos. Así que es hora de venir a la office. Son la hora... Uy, las seis menos cuarto. Y va a grabar, pero Albert está con un ataque de tos. Que va a estar todo el rato tosiendo y se le oye. Así que me voy a esperar. No me apetecía mucho ahora tener que maquillarme y charlar. Además hoy... He hablado un montón porque, os digo, he tenido la súper reunión y luego grabación y tal. Uy. Entonces creo que prefiero ponerme, organizar todos los vídeos, editar. Y planearme bien el día de mañana. Tengo aquí ya lista de un guión de un vídeo para grabar mañana. Entonces me voy a organizar el resto de vídeos que quiero grabar. Y igual lo que hacemos es, cuando acabe de estar aquí editando y tal, ir para el comedor y decorar el árbol. Y haré un poco de zafarrancho de orden en el salón. Porque estoy mirando cosas de Ikea y pensando... Mirando con la pop... Porque os dije que me hace falta otra estantería. Entonces no quiero comprar otra de momento. Pero tengo los libros... O sea, estoy pensando en traerme mis libros de lectura aquí y dejar todo lo que es manga en el salón. Entonces aquí tengo espacio, ¿vale? Porque esta estantería de aquí no está muy aprovechada. O sea, está igual. Lo que hago es quitar las cuatro cosas que tengo aquí arriba y poner aquí los libros. Y... Aquí es que está como muy arriba. Y ya me va bien porque ahí tengo las cajas de cables de audio, tarjeta de sonido... Hace mucho que no grabo nada profesional. O sea, que está todo ahí guardado con el micro y demás. Y la cajita que me regaló Patrick, que me encanta. Está ahí como de decoración. Entonces igual, como aún tengo que organizar un poco el contenido de esta estantería... Y acabar de despejar cosas del armario... Porque hice una primera tanda de limpieza. Pero lo hice el día que moví todos los muebles de la habitación. Y no estaba muy en el mindset de despejar y limpiar. Entonces... Voy a ir pensando. Y entonces igual me pongo aquí mis libros de lectura. Porque además quedarán guays si los veis para grabar. ¿Sabes? En plan como fondo. Y las cosas que tengo ahí, que tengo como todos los materiales de japonés... Igual dejármelos por aquí más a mano. Entonces estoy pensando que igual sería interesante poner como otra estantería... En esta parte de aquí. O igual una... O igual podríamos poner aquí una billi. Y tener bien organizado todo esto de aquí. Porque esto de aquí lo voy a acabar cambiando. Si es que no para de mover las cosas en el escritorio. Pero es que últimamente... Para según qué cosas necesito mi ordenador para el trabajo. Porque por ejemplo ayer estaba editando una cosa en el ordenador del trabajo. Y claro, no tenía el mismo programa en mi ordenador. Y al pasarlo tuve que reinstalar un montón de fuentes y un montón de cosas. Estoy pensando en... Que igual para según qué cosas me sería práctico llevarme el portátil. O por ejemplo cuando tenemos reuniones. Claro, no puedo coger el iMac de 27 pulgadas de la oficina y llevármelo a la sala de reuniones. ¿Sabes? Entonces a veces... No sé, le voy a dar una vuelta. Porque igual no... Ya no para diseñar y tal. Sino simplemente tener un ordenador que me pueda llevar todos como tengo. Que este es el que había guardado para Hackney. Que ahora que lo veo... O sea que lo cojo pesa un tocho y medio. La funda igual no es la más profesional para llevar a una reunión. Pero bueno, siempre le podríamos comprar una negra o algo para que no se vieron las... Las pegatinas. Es que pesa mucho, eh. Estoy un poco en bypass porque hace unos meses pensé en cambiarme el iPad y cogerme el iPad Pro el grande. Que hace tiempo que lo quiero y vender el mío de segunda mano. Entonces igual plantearme usar ese iPad como portátil pues para estas cosas del trabajo y tal. ¿Sabes? Bueno. Ideas que voy pensando. Este ordenador, de hecho no sé ni si chuta. Estará. Este es el que... De hecho este es mi ordenador de escribir. O sea, cuando trabajo en Grace y tal. Este es el que uso. Lo que pasa es que ahora hace un montón que no... Que no escribo Grace. No arrancará, no tendrá batería. No, no. Es que ahora me esto... O sea, es que pesa más este que mi portátil de... Este es de 13. ¿Vale? Y mi portátil de 15 pesa menos que este. Y estoy viendo que está como súper sucio. Habría que darle un lavado. Lo voy a dejar cargando por eso. Y así ya... Ya veremos. Pero bueno, va. Voy a... Mira. Ahora sí que ha arrancado. Estoy... Me voy a poner a editar. Voy a organizar. Estoy tomando un café por la tarde. Pero bueno, mañana es sábado. Joey, todos compartimos tu opinión. Ay, es que se queja. Se queja porque tiene... Se queja porque Maggie se pone ahí con él. Uy. Bueno. Visita a Dios, chiquis. Vamos a editar. Vamos a por la parte divertida de este vlog. Que va a ser... Disfrazar a los perrichuchis. Joey, pucha el sofá. Voy a ponernos en el trípode. Contando para el sofá. Y deseadme suerte, ¿vale? Porque es que esto va a ser difícil. Vamos a ver si sale bien esto, ¿eh? Porque... Ya verás, va a ser la risa. Tenemos una bolsa con varias cosas de decoración. Yo creo que a ti te vamos a poner de renito, ¿eh? Maggie, ¿qué te ponemos a ti? Maggie quedaría como muy mona con esto, pero... Te va enorme. Te va enorme. Muy bien. No, 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 no. No te lo traigues. Maggie, no te lo traigues. A ver, ¿estos qué? ¿Cómo están estos? No, 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 no. Muy bien, mi amor. Muy bien, que está bonito. Muy bien. ¿Vale un premio? Vamos a buscar un premio. Vamos, que voy a buscar muy bien. Misión cumplida. Vamos a buscarles un premio, ¿vale? Vamos a buscar un premio, gordos. Venga, venga, Maggie. Vamos a dar un huesito de alza a la entrada, ¿vale? Miam, 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 miam. Y aquí en la entrada siempre tengo este bote. Para cuando volvemos a los paseos. Y se portan súper bien, como ahora. Muy bien, Maggie. Chachos. Muy bien. Vamos a ver, porque he hecho... ¡Ah! ¡500.000! ¡Ah! So cute. So cute. Y además son como estos... Este es el vídeo. ¡Míralo! Maggie. ¡Ay, qué bueno! Pero bueno, mira. Voy a hacer una felicitación navideña con esto, por favor. Y lo voy a mandar por todos los grupos de WhatsApp. ¡Guapos! ¡Preciosos! Ahora este quiere jugar. Mira, ya está. Joby, ya está. A Maggie se la manchate. Vale, pues ahora... ¡Cállate, yo, yo! Esa es la Maggie. Vamos a la oficina. Voy a editar el Reels este. ¡Pesaos! Y lo voy a subir como el segundo día del Advent Hack. Mira, te había encendido una vela, pero... La vamos a cerrar. Maggie, vamos. Voy a apagar las luces. Y vamos al despacho. Pueden ser más graciosos, por favor. Vamos a ver cómo queda esto ahora a la hora de editar. Os juro que esto pensaba que iba a ser mucho más complicado. Pero mucho más complicado, ¿eh? De verdad. Buenos... Buenos días. Estoy intentando... A ver si se me riza el pelo Porque últimamente hay unos días que se me he quedado Muy lacio ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días por la mañana Estoy helada Porque obviamente llevo el pelo mejor Estoy haciendo un poco de tiempo, a ver si se seca Para bajar a A los perrichuches, son las 10 ahora Me ha despertado, no sé Igual a las 8 y media Está súper calentito Porque estaba durmiendo con lloviendo el sol Albert todavía sigue durmiendo Hola, hola, ¿cómo estáis? Voy avanzando, voy haciendo cositas de casa Tengo un torreón de cajas De Funkos por guardar Porque he visto que hay gente que las vende en Wallapop Tengo que investigar A ver Nene, tengo frío He sacado este jersey del armario Calentito, calentito Ayer ya pusimos el heredón Gordo, gordo Y he dormido súper bien Súper calentita Pero anoche me fui a dormir súper nerviosa Y ¿Sabes eso que duermes pero no descansas nada? O sea, estaba como súper tensa Y cuando me he despertado Hasta mañana ha sido como Pero he dormido Yo creo Que entre que esto Que ayer me fui a dormir nerviosa y tal Y que estoy viendo Wednesday Me está encantando O sea, muy guay No sé, todo un poco así creepy Pues Igual por eso tampoco Ay, que calentita esta hora Mira cómo se ha puesto Y que hecho es esta ahí En choconita Echa una rojillita Ay, pero bueno Yo quería grabar ahora por la mañana Pero no creo que me dé tiempo Entonces voy a Voy a editar un buen rato Hasta Tengo Dos horas Porque he quedado con Yoshi-chan Para hacer una llamada Y practicar Japones Y le voy a contar Que ya he comprado los vuelos So excited Ay, pues nada Pues voy a editar un ratito Os voy a dejar por aquí Magui, no tiembles Y es que hoy hace más frío Es que no quiero salir a la calle Con el pelo tan mojado Porque hace nada Estaba un poco Tengo a ver malo y tal Digo, es que aún se me haga Voy a recaer Entonces quiero esperar A que se me seque un poco Antes de bajarlos Y yo voy a primera hora Estaba dando por saco Pidiendo el desayuno Pero ahora luego se ha puesto A dormir en el sofá ¿Qué te pasa mi amor? ¿Te quieres ponerme con el yo-yo? ¿O te quedas aquí conmigo? Va Vamos a ponerme así Ay, no tengo mantita Tengo Tengo esto Uy Tu pechule tiene frío Podemos hablar de cómo aún No hemos oficialmente empezado El Christmas hack Y ya tengo el disco duro lleno Estoy ahora limpiando Y haciendo la papelera It is time Lo acabo de sacar De donde lo he tenido rodado Lo voy a montar Porque está un poco Descuajeringado El pobre está Destroyed De 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 Maggi Porque Maggi se pone encima Lo rascas Se mete Bueno, para los que Seáis nuevos y no sepáis Lo que es esto Es un calientapies Es como un super calcetín Pero Con Una Mini estrilla eléctrica Y Y es que estoy Helada Así que Lo voy a enchufar Por aquí arriba Le vamos a dar Para que me caliente Un poco los pies Y he ido a buscar una manta Y vamos a hacer Mi tradicional burrito Aunque esta es de las enormes Porque pusimos lavadoras de mantas Y están Casi todas en la terraza Secándose Así que Coge esta Haces así Te haces un super burrito Entonces lo que hago Es sacar el jersey Trucos de friolera Pero tengo que deciros Que me gusta más el invierno Que el verano Pero Tengo fresquiviris Rísate Pelinchi Rísate Pues esto Estoy esperando Que final cut Acabé De Renderizar Mover cositas Vamos a encender Una velita Es que tengo varias velitas De Ikea Y ya las he sacado Y el otro día Puse una Que olía super rico En el salón Y ahora estoy en el mood De poner velitas Pero ahora la cosa es Teníamos cerillas O algo Para encender Aquí Da De A Gu Porción Vamos a buscar Vamos a buscar Creo que Sí Tendrá un mechero A ver Sí Tendrá Sí Bien Venga Pues voy a meter los pies En el saco este Porque además llevo calcetines de bombas Hay que destacar que De diferentes colores No he mirado lo que cogía Cuando estaba esta mañana Cogiendo la ropa para la ducha Me voy a bajar un poco Porque si no Vamos a Vais a bajar un poco ahora vosotros Me encanta este escritorio En la UFI muchas veces me pasa Que Que A ratos me tengo que levantar Porque He echado de menos tener este Escritorio Y poder trabajar Cuando he estado teletrabajando Bueno Cuando me dolía el pie y tal No pero Esta semana Que estaba sin Coco Pochi Y he estado en casa He trabajado mucho rato de pie Porque es como Jolín A ratos lo necesito Ahora mismo No Porque estoy helada Y me apetece Pero Lo echo de menos Cuando estoy en el office de escritorio Voy a coger mi Notion Y voy a ir tachando los vídeos Que ya he ido grabando Es que Ayer fue guay Porque grabé mucho Pero por la tarde Quería hacer estudi-block Y no hice Esta tarde No creo que haga Porque estaré hecha una mierda Y mañana Después de trabajar Tengo terapia Y tenemos que ir a comprar Con Albert Porque no tenemos nada de comida Y como ayer Albert estaba muy pocho A mi no me apetecía nada salir Pues no fuimos a comprar Y tenemos que ir el lunes Que no me gusta ir a comprar los lunes Porque generalmente No está todo En plan repuesto ¿Sabes? Que siempre faltan cosas Y quiero empezar Y a organizar Hemos empezado a pasar Por el grupo de la family La lista de deseos De cosas que queremos Para la vida Sobre todo para las niñas Y esto Quiero Compraría los regalos Cuanto antes Porque así me olvido Porque es una de las cosas Que más me estresa Y prefiero quitarmelo antes Estoy aquí pegándose la charleta Porque estoy esperando Que final Que acabe De procesar Pero ¡Ay! Me encanta el fondo Por fin tenemos cositas Aunque ahora Me queda como vacío Algún Bueno es que aquí Ahora están las cajas Y tapa Pero aquí Esta es otra de estas Bolitas Al final Me puse Y las colgué así Pim pam Pim pam Quería colgar El otro cuadro Pero estaba medio roto Y no tengo nada Para poner Y al final Decido que esta Es la pieza central Porque me encanta Es de Alicia Es una cuota De él Es la de Aquí estamos todos locos Como es esta casa De verdad Como he echado de menos Este jersey Este me lo compré ¿Cuándo me lo compré? Hace uno o dos años En un Creo que fue en un Black Friday O algo así Y es de la chile Yeme Es de estos peluditos Y es la cosa más calentita Del mundo Por cierto Hablando del Black Friday Este año No he comprado nada Me he revelado Porque lo que intentaba Hacer algún año Era esto de Intentar adelantar Las compras de Navidad Bueno Para lo que te ponen ¿Sabes? Pues que al final Mira No sé de cuántas newsletters Me he desuscrito El bombardeo publicitario En redes Y todo O sea es que Me he quemado Me he quemado muchísimo He hecho a la porra El Black Friday No tengo nada que comprar Mentira La única cosa que he comprado Así con descuentos Y el seguro de viaje Ya está O sea Realmente Cero Cero compras este año En este sentido Además que ahora Esta semana Tengo que pasar a ver A mi amigo De la tienda de cómics Porque le encargué Unos cómics Y Que no sé si habrán llegado Porque Están relanzando El manga de Kimi no Todoke Que me estoy viendo Ahora el anime En español De creo que es Panini Y Van a sacar ahora el 7 Entonces yo me quedé En el 6 Llevo años en el 6 Entonces voy a Esta la voy a continuar Y ya le encargué Le dije este No, no Es que es uno de mis favoritos Por favor Tiene que llegar Y yo tenerlo Y luego no pensé Que le encargué Un par o tres de cosas Y luego no pensé Esto que Nada me voy al salón Del manga también ¿Sabes? Entonces A ver Intentaré controlarme Pero luego en el salón Del manga Pues pasa lo que pasa Que acabo pecando Pero quiero Iré Y voy a ver A Laia López La Judith Mayol También está Ana Encina Que Ana Encina Quiero comprar el de los Fucking 30 Porque lo quería Comprar Y tal Y al final No lo encontré Creo que lo busqué En la norma O no sé dónde Y dije Bueno mira Pues si está Como tengo Creo que también Panadilla firmados Por ella Porque se los he comprado En varios salones Del manga Y en un San Jordi Creo que le compré Pues quiero Quiero esto Ya os haré Vlog del salón Del manga Iremos con Albert Y luego ya os haré Jaul y tal Mira este año Una de las cosas buenas Que tiene de que sea En diciembre Es que Entra en el Christmas Hack Vale Final Cut ya está Pues va Voy a Voy a editar Porque al final Son las 11 Me queda una hora Antes de que me llame Yoshi-chan Así que Let's go ¡Suscríbete al canal!